O sea, al retirar la malla parece que ahí es donde perforaba el intestino. La ciudadana Silvia Infante Neri denuncia un caso de negligencia médica ocurrido en el Hospital 3 de Chimbote, cometido contra su joven cuñada María Carranza de Infante, quien ingresó a la tarde del lunes 31 de agosto con un dolor en el abdomen y hoy se encuentra postrada en cama y en cuadro crítico. Un cuadro de peritonitis, ahora nos dicen que es un cuadro de perforación intestinal. Ayer ha sido intervenida a las 6 de la tarde y hasta el día de hoy no nos dejan verla. ¿Desde cuándo ha estado sufriendo su enfermedad? Ella viene ya cuatro años. Cuatro años viene operando, o sea, se ha operado ya. De los cuatro años ella ha sido intervenida por el doctor Torres Leiva. Entonces, ese doctor Torres Leiva, las cuatro operaciones que ha sido, se le ha dado con el doctor Torres Leiva, con el doctor Torres Leiva. Ayer ha sido intervenida con el doctor Iturriaga, que él es el que ha diagnosticado que realmente mi cuñada está presentando un cuadro de perforación intestinal. Incluso ella venía de emergencia el día lunes por la mañana, a las 7 de la mañana, y resulta que no la han atendido hasta recién el día de ayer, que recién, si no nos venimos nosotros y metemos bulla, acá cometen. Pero mi cuñada está ahí, y ahora el cuadro que presenta es que está crítico. Silvia Infante comenta que su cuñada actualmente presenta una perforación en el intestino producto de una mala praxis realizada en la última operación, al dañar el órgano con una malla de protección que debería ser retirada. ¿Esta perforación en el intestino se debió a una operación anterior? Claro, se debió a una operación anterior que ella tuvo porque le habían puesto una malla. ¿Me entiendes? Y ahora para retirarla la malla, ese es el problema que ha tenido. O sea, al retirar la malla parece que ahí es donde perforaron el intestino. Ahora entramos, no hay un médico, un médico nos dice una cosa, otro no nos dan la cara ahorita prácticamente. No hay un médico que le responda en ese momento. No hay un médico que le responda las cosas severas como son algunas. Entonces eso es lo que, la incomodidad y lo doloroso que nos está causando ahorita es la impotencia de no saber realmente un diagnóstico exacto de lo que está presentando ella. Desde el martes 2 de septiembre en la noche no han encontrado médico alguno que explique el real estado de la señora María Carranza y además no permiten siquiera el ingreso de los familiares para corroborar su estado de salud al salón de recuperación en el que se encuentra. No nos dejan verla, no nos dejan verla. No nos dejan verla. Desde ayer a las 6 de la tarde, no nos dejan verla. Entró a sala de operación y de ahí la han pasado, dice ellas, a una sala de recuperación que tienen ahí en forma interna. Pero no nos dejan verla. ¿No nos dejan verla? ¿Algún motivo? No, porque no hay camas. No hay camas en sala de cirugía, no hay camas, no hay camas. Y se matan que no hay camas, que no hay espacio. O sea, eso es lo que nos matan diciendo nada más. ¿Y no la han visto desde ayer a la tarde? No sabemos nada, no sabemos nada. Desde ayer de la tarde. ¿Qué le pediría usted al director? Que tome cartas en el asunto. Que tome cartas en el asunto. Esto ya no es una cosa que ya creo que se desbordó de las manos. Además, Silvia Infante refiere que los médicos de turno y enfermeras atinaron a decir a los familiares que solamente se encuentra en estado crítico. Y que la trasladen a una clínica u otro hospital, tratando de esta forma abandonar a la paciente en su estado. Es un cuadro que está presentando un cuadro crítico, pero que si podemos de repente sacarla a otro sitio. Mira lo que ellos prácticamente se quieren lavar las manos. Que si lo podemos sacar a otro sitio, pues bueno, sería mucho mejor. Así les han dicho. Así les han dicho. Entonces, ¿por qué esperan decirnos esto a última hora en vez de habernos dicho desde un principio? Desde el momento que ella ingresó el día lunes de emergencia con todo el dolor. No era que lo reciban, era que no sean sinceros y no saben qué señores, mejor lleven a otra institución. ¿No cree usted? A otra institución de repente nosotros podríamos ver de repente, no sé, movilizándose ya, es cuestión de nosotros. Pero concretamente, ¿quién les ha dicho esto? ¿El doctor a cargo de las operaciones? A cargo, no, no, no. Es un doctor. Acá rota, señorita. Acá realmente no hay un médico que está estable exclusivamente que sea para el paciente. O sea, al retirar la malla parece que ahí es donde perforaba el intestino. ¡Gracias! ¡Gracias!